En este 2022, gracias a la confianza de nuestros asociados, celebramos los 50 años de Cooperativa Co. Sanger es mi COPE. Que en este año nuevo 2023 podamos apoyarle en hacer realidad cada uno de sus proyectos, porque ser cooperativista es bueno. Feliz año nuevo les desea Cooperativa Co. Sanger es mi COPE. ¡Gracias!